Pregúntale a esta tierra de aquí, pregúntale, pregúntale a ese aquí el que tiene un... No me digas que no tenés ni una. Ni matas uno, te matan de primero, no saben ni jugar. Que sea por igual, mal es verga. Que sea por igual, mal es verga. A los cuatro me los plié, mancos. Uy, lo que me estás hablando. La parte veterano, veterano Iván, con esa mierda, que verga. Vete por esa mierda todavía. Tu marido, tu marido. Has jugado once partidas en solo y has matado a trece. Y has jugado dos en dúo y has matado a seis. Güey, puto, cada vez lo tienes en el puto piso, güey. Casco. Ya. Ahora, mira. Matas uno por partido, el pu** de... Ni matas uno. Te matan de primero, no saben ni jugar. Sí, no saben jugar por eso. Por eso lo maté hace rato, está vestido de bot. Una mierda pa' jugar y se ponen a hacer emotes encima. No me digas que no tenés ni una. Este será un video un tanto diferente. Siempre me ha gustado iniciar con alegría y emoción en mis videos. Pero ahora seré un poco más franco, directo y honesto en cuanto a todo esto. Cuando yo inicié a jugar Free Fire en el 2017, todos éramos unos mancos, unos bots, unos sin skin. Y nadie te decía nada porque todos éramos iguales. No existía la toxicidad. Nadie emprendía su micrófono para pelear contigo. Nadie emprendía su micrófono para decirte manco. ¿Por qué? Porque todos éramos iguales. Del 2019 hasta acá ha aumentado muchísimo la toxicidad entre jugadores. Se enojan si no eres un rango heroico, si no tienes un skin, si no tienes un pase elite, si no tienes diamantes, no sirves como jugador. Y déjame decirte que si tú eres una de esas personas tóxicas, no llevas a ningún lado. ¿Qué ganas haciendo todo esto? Si tú quieres enfrentarte con los mejores jugadores y te quejas porque juegas con bots y con gente sin skin, prepárate y vete a la Free Fire League porque ahí vas a encontrar de todo. No seas tóxico aquí. Los videojuegos fueron hechos para divertirse. ¿Entiende esto? Los videojuegos fueron hechos para divertirse. Y me atrevo a decir esto y muchos de los que ven mis videos hasta me mandan mensaje en mi Facebook diciéndome pepe o qué tóxico miedo o qué. Y hasta puedo subir captura de los mensajes pero no quiero participar en eso. ¿Qué gano yo haciendo todo esto? Mira, todos somos iguales. En el momento en el que tú abriste tu cuenta, comenzaste como todos. No hay por qué ser así. A mí me gusta traer mucho contenido y no me importa si sé jugar o no. Me gusta jugar con muchos de ustedes. Y yo he jugado con personas como tú, siendo platino, tanto como heroico y nunca ando haciéndole burla por lo que tú recargas o lo que no. Así que, cambiemos un poco nuestra mentalidad. Nos vemos pronto. Chao.